La Mesa por la Educación y Libertad, entidad cívica integrada por organizaciones representativas de toda la comunidad educativa de la Comunidad Valenciana, ha convocado un gran acto reivindicativo ante la deriva que está tomando la reforma de la Ley Orgánica de Educación. Los 600 centros educativos y las 100.000 familias que han elegido educación concertada sacaron a la calle lazos naranja en todas las fachadas, ventanas y balcones como gesto para decir no a la reforma educativa. La Mesa ha solicitado también a los grupos políticos la presentación de mociones en los ayuntamientos en defensa de un modelo educativo plural, libre e igualitario. Para la Mesa, una educación que imponga el Estado no cabe en una sociedad democrática. Exigen pluralidad y libertad para poder elegir. Por su parte, los centros escolares de la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, integrada en la actualidad por 67 colegios, se sumaron también a la movilización con la colocación de lazos naranjas y pancartas en sus ventanas, balcones y fachadas. Entre ellos figuró el Colegio Diocesano Ave María de Peñarrocha en la avenida de Francia de Valencia y la sede de la Fundación Diocesana en la calle Guillén de Castro. Su gerente, Miguel Ángel Coello, explica los motivos de la jornada. Hoy es un día de celebración, ¿no? Es un día de celebración porque estamos celebrando la defensa de los derechos. Esto no es un día reivindicativo, ni es un día en contra de nadie, sino es un día de manifestar que la escuela, la escuela concertada en este caso, hablo ahora como representante de los colegios diocesanos, pues hemos optado, los padres han optado por un tipo de modelo educativo acorde a sus convicciones para sus hijos. Y poder salir a la calle y manifestar a través de este lazo naranja que queremos defender nuestros derechos, creo que es más motivo de celebración que no de reivindicación. Es verdad que tenemos una ley, tenemos un proyecto de ley que está a punto de salir, que es una ley que vulnera este derecho de los padres a elegir y que deja la enseñanza concertada en un lugar, en una situación muy delicada. Principalmente no por un enfrentamiento público concertada, que no es nuestro deseo nunca hablar de esto, sino principalmente porque vulnera este derecho de los padres a elegir el modelo educativo conforme a sus propias convicciones, tal y como está establecido en la propia Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Por tanto, hemos juntado al sector y hemos, bueno, propuesto esta quedada del día 11 a las 11, con el fin de hacer visible a la sociedad que somos muchos los que queremos un modelo educativo distinto, el creado por los poderes públicos, sobre todo para que los padres puedan elegir. No es más cuestión que los padres puedan ejercer en todo momento el derecho al modelo educativo que quieran para sus hijos. Todos los centros, profesorado, equipos directivos y padres de alumnos estaban invitados a participar en esta convocatoria. Además, desde la Fundación se ha elaborado un decálogo para que los profesores expliquen a los alumnos por qué llevar el lazo naranja a favor del derecho a la educación, a la pluralidad educativa, a la libertad de elección de centro y a la asignatura de religión.